Y miren quién llegó, está con nosotros Víctor Noriega. Víctor, un placer tenerte aquí. Un placer estar con todos los amigos de Despierta América. ¿Cómo están por allá? ¿Cómo están por allá? Les pregunta Víctor. Hermano, estoy más contento de verte que volverlo a decir. ¿Cómo están las cosas? Hace tiempo que no hablo contigo. ¿Todo bien? ¿Sabes quién te habla? Todo muy bien, muy contento. Estamos aquí tempranito. Ya sé, Johnny. Y yo muy feliz aquí en Televisa, en los pasillos de Televisa. Listo para trabajar en nuestra novela. En qué bonito amor. Oye, platícanos de este personaje, Michael. Un personaje que es el gran amigo de Santos en Los Ángeles. Háblanos un poquito de él. ¿Y por qué el público te está siguiendo con tanta intensidad, Víctor? Bueno, Michael es un personaje muy noble. Es la verdadera víctima de toda esta historia. No es tanto ni Santos ni la bonita, sino realmente Michael el que va a sufrir durante toda la novela. Pero es una novela que me está encantando hacerla. Tiene las locaciones, tú sabes, en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Y pues tiene nuestros mariachis, nuestros trajes de mariachis muy bonitos. La música. Y yo creo que tiene una muy bonita historia. Hablando de Garibaldi, tú perteneciste en el pasado a un grupo que se llamaba Igual Garibaldi. ¿No te hubiera gustado ser dentro de esta telenovela del grupo de mariachi, de verte cantar nuevamente? Me encanta. Yo creo que esa etapa de Garibaldi en mi vida fue muy buena. El estar con la música mexicana por todas partes del mundo llevándola fue increíble. Pero en esta novela no me tocó, al contrario, me tienen bajo la sombra. Realmente no le quise hacer sombra a Jorge ni a Pablo Montero. ¿Cómo te llevas con ellos? No, excelente. La verdad que muy, muy bien. Son muy buenos compañeros de trabajo. Hay muy buen ambiente en general. Y pues mujeres hermosas también. Mali, todas las mujeres que están en la novela son bellas. Y pues música, amor, pasión y de todo. Y hablando de mujeres hermosas, ¿cuándo vas a Estados Unidos? Pues estaremos pronto siguiendo la promoción de Qué Bonito Amor. Perfecto. Pues hasta aquí con nuestro reporte, Johnny, con las estrellas de Televisa aquí en la Ciudad de las Telenovelas. En esta ocasión, Víctor Noriega, que nos ha platicado todo de su personaje en Qué Bonito Amor. Regreso cámaras y micrófonos contigo, Johnny. Muchas gracias, Ricardo. Se le quiere de gratis. Igualmente, Víctor, te queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Guau, hermano, está grandecito. ¿Se dieron cuenta como que Víctor está más grandecito que volverlo a decir, señores? Ahora vámonos con Ana y con Raúl antes que me meta yo en lío. No, ¿y por qué, caballero? Se nota que está haciendo mucho ejercicio. Mucho ejercicio.